Buenas tardes Salto, somos Fejumas y venimos a dejarles alguna de nuestras canciones. Sabemos que en Salto hay muy buenos bailarines y bailarinas, el espacio está así que están todos invitados a la pista. Para aliviarme las venas, comienzo a cantar con alma, que bajo de lunas se trata a viejas vidalas. Me acompañan las estrellas, desde el cielo santiagueño, hay nomás el bajo del viento en un sentimiento. Se me aparecen sus ojos, como astros de firmamento, al pontejar a la boca brilla con sus misterios. En el alma de mi papo, música de Salamanca, quizá que entre nuevos amores voy a gritar. ¡Suscríbete! 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 La fiesta llena de amores. Con un gran de estrellas que hacen encender el pecho, cuando la chacarera regista los cebuelos. La, 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 la. Con unir las veredas con alitroso acento, un sueño que rompe para enlucar el cuero. Cuando vuelva mi palo, después de andar mi tiempo, te llevaré una copla prendidita en el pecho. Segunda bailarina. Mis y la patria y tierra, presagio de morteros, vida la de los montes, embrujando los tiempos. De aquí están los coyugos sobre el árbol viejo. Hoy cantando el desigro ronco su amarillento. La, 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 la. Cuando vuelva mi palo, después de andar mi tiempo, te llevaré una copla prendidita en el pecho. Tres, 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 tres. Sigue, 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 sigue. A esto. Ando con penas y amores y amores y amores las voy a llevar cerca de la Salamanca donde el diablo sabe andar. Me hizo pisar con un duende que pronto me va a encontrar. Yo me hice decir que venga y a ti lo voy a esperar. Anda queriendo tentarme y ser mi penalidad No sabe el pobre tonto que nunca me hay de pegar De la trampa de este diablo yo nunca voy a caer Parece que ando apenando pero soy más fuerte que él Segunda La di no como ninguno querés jugar con mi fe Disfrazado de paloma quizá que le voy a creer ¿Qué será que está pensando si la no la va a meter? Calma por dos monedas la entrega y vuelve a vender Yo sé bien que con el tiempo mi herida se aprecerá Pero este diablo mañero suscribe la eternidad De la trampa de este diablo yo nunca voy a caer Parece que ando apenando pero soy más fuerte que él Buenas tardes alto